Hola chicos, buenos días, hola buenos días, buen día 20 segundos para la semifinal, cada uno de ustedes va a tener 20 segundos para deletrear la palabra correspondiente, listo, sin más preámbulos entonces, gracias a todos los que están pendientes vamos a iniciar con la semifinal de los grados segundo y tercero muy bien, yo los veo súper preparados, súper emocionados entonces vamos a iniciar, segundo y tercero, vamos a iniciar en el siguiente orden Dana Osorio es la primera, José Meneses el segundo, Guadalupe Pérez la tercera y Nerea Neira la cuarta entonces preparada, Dana, contigo iniciamos, vas a abrir este concurso de deletreo muy bien sí perfecto, Dana, tu palabra es caminar por ejemplo, yo salgo a caminar todas las mañanas antes de ir al trabajo está bien, la voy a deletrear caminar c-a-m-i-n-e-r caminar bueno, creo que todo estuvo perfecto, solo que al final era una A, ¿cierto, profe? sí, Dani, mira que ah, entonces me faltó una R dijiste E ¿una qué? ¿me faltó una qué? en lugar de la A Dana, es como si hubieras deletrado caminar, no caminar, amor ah, ok ¿por qué? muchas gracias gracias, Danita muchas gracias, Dana hermosa, muy bien vamos entonces con José Meneses José Meneses tu palabra es océano por ejemplo, el océano es el hogar de millones de ballenas ok, océano o-c-e-o-n-a océano muy bien entonces me corresponde a mí en el deletreo que hiciste ¿qué hiciste, José? deletreaste o-c-e y cuando seguía la A dijiste o es decir que la palabra que deletreaste fue o-c-o-na en lugar de o-c-a-no entonces hubo allí un error en la vocal ¿vale? muchas gracias, José vamos entonces con el tercer concursante con nuestra tercera concursante Guadalupe Pérez Guadalupe, tu palabra es reloj por ejemplo, el reloj marca las horas siempre muy puntual reloj R-E-L-O-E-J muy bien señorita Guadalupe hiciste un deletreo perfecto muy bien deletreaste la palabra justamente como debe ser la R, la E, la L, la O y la J excelente recuerden que deben nombrar la palabra al inicio y al final del deletreo es verdad sí, sí, sí faltó eso muy bien vamos con Nerea Neira para finalizar esta primera parte esta semifinal entre los grados segundo y tercero Nerea tu palabra es hormiga por ejemplo la hormiga sabe que su fuerza es más grande cuando trabaja en equipo H-O-R-M-I-G-A recuerda al final que tienes que repetir la palabra vale ok profes profes que pena con ustedes es que tengo varios papás que me están hablando y están compartiendo en el chat de YouTube que el audio no se entiende bien lo que estamos diciendo están un poco preocupados porque nos está escuchando muy bien no sé si Mauricio Cuervo de pronto nos puede dar una manito allí a ver qué está pasando gracias profe no sé Mauricio si nos echas ahí entonces la ayudita vale gracias gracias profe esperemos que Mauricio nos colabore muy bien entonces volvemos con Nerea yo estaba tomando nota o estoy tomando nota aquí y tengo una duda profe porque el letreo fue bastante rápido en la H-O-R yo no escuché la R sino la F tú estás de acuerdo profe o fue de pronto un error de percepción mía profe a mí sí me pareció haber escuchado la R no sé qué piensan los demás profes sí profe la R yo también escuché la R sí perfecto entonces fue un error de percepción entonces en este caso la deletraste bien Nerea sí profe sin embargo entonces en este en este caso Guadalupe y Nerea pues nos hicieron uno de los de los acuerdos cierto que es nombrar la palabra antes de deletrearla y al finalizar cierto pero los pero ambas deletrearon bien las palabras entonces profes bueno nuestros jurados van a dictamen para definir cuáles son los dos estudiantes que pasan a la final muy bien por mi lado entonces Nerea pasa a la semifinal hizo un deletreo correcto y el siguiente estudiante en pasar a la semifinal es quien profe Yombran profe claramente Guadalupe cierto que sería pues la que también hizo el deletreo en este caso perfecto muy bien Nerea y Guadalupe nos vamos entonces para la final del deletreo de los grados segundo y tercero muy bien pueden respirar pueden tomar aire agradecemos a Dana y a José Daniel hicieron un excelente trabajo que alegría poder verlos acá pueden seguir acompañándonos en este proceso de semifinal y final pero vamos entonces por ahora a dejar que estos finalistas tomen aire tomen agüita respiren y mientras tanto vamos a la semifinal de los grados cuarto y quinto preparados entonces nuestros compañeros nuestros estudiantes de cuarto y quinto profes nuestro jurado aquí súper atento para esta primera ronda semifinalista profe que pena meto la cucharadita chicos porfa se nos está olvidando esa regla listo al Lupe y a Nerea se la vamos a dejar pasar un poquito para la final pero en la final si vamos a ser súper estrictos se dice la palabra antes y después de letrearla porfa si si ustedes ven incluso concursos de otros colegios siempre van a ver esta estructura entonces bien atentos a que vamos a repetir la palabra completa antes y después de letrearla para que en la final no nos saquen por ese detalle tan pequeño que es como lo más mínimo cuando si estamos deletreando bien listo muchas gracias profe si recuerden si a mí me toca la palabra agua digo agua a g u a agua al inicio deletreo y al final repito la palabra muy bien ahora si nuestros concursantes de cuarto y quinto se preparan vamos a hacerlo en el siguiente orden primero Jerónimo Londoño segundo Satomi Velasco tercero Angelo Josué Maldonado y cuarto Juan Miguel Mata listo vamos a empezar entonces con Jerónimo Jerónimo preparado tu palabra es manglar por ejemplo el manglar es un ecosistema muy importante ya manglar m a n e l a r manglar otra vez recuerda al final repito la palabra eso no se nos olvide chicos muy bien muy bien Jerónimo un deletreo perfecto muy bien manglar muy bien muy bien Jero vamos entonces con Satomi Satomi tu palabra es coger por ejemplo no se te olvide coger tu cuaderno antes de irte ok coger c o g e r coger muy bien Satomi en este caso tu deletreo fue perfecto y seguiste todas las pautas a seguir muy bien muy bien muy bien Angelo Josué tu palabra es exclusivo por ejemplo este viaje es exclusivo para niños y niñas ok exclusivo e x c l u i v o exclusivo otra vez eso muy bien excelente excelente aciertas allí en la descripción en el deletreo perdón de exclusivo muy bien pase profe que pena no creo que no hizo el deletreo perfecto creo que se se saltó la u la u no sé si algún profe lo había notado ay no en serio yo noté que se saltó la s la s la s la s la s exacto la s la s y y yo porque la escuché pasa profe pasa entonces en este caso pues sí estaría ahí la falta entonces listo muchas gracias ángelo vamos entonces con Juan Juan Miguel Juan Miguel tu palabra es masivo por ejemplo el transporte masivo casi siempre está lleno bien masivo m a s i v o masivo muy bien y fue muy rápido ese delitreo muy bien vamos entonces a hacer una segunda ronda segunda ronda en esta semifinal muchas gracias ángelo josué en esta segunda ronda entonces vamos a participar con Juan Miguel Jerónimo y Satomi muy bien vamos entonces nuevamente en el mismo orden Jerónimo tu palabra tu palabra es emperatriz por ejemplo la emperatriz gobierna de la mano del emperador emperatriz e m e e l a e r i z emperatriz emperatriz muy bien muy bien excelente Jerónimo emperatriz muy bien Jerónimo vamos con Satomi Satomi tu palabra es descripción por ejemplo la descripción de la tarea fue muy precisa ok ok descripción t e s c r i p s i acento o n descripción bueno Satomi en este caso sería una descripción casi perfecta solo que eh pusiste s en vez de c cierto entonces la palabra es con c al final y no con s tú dijiste s cierto profes correcto gracias a Tomi muy bien todo super bien con acento aquí la ortografía a veces nos juega una mala pasada pero bueno ya sabemos descripción con c vamos entonces a ver si la final final entre cuarto y quinto sería entre Jero y Juan Miguel pero si Juan Miguel por supuesto hace su descripción su deletreo correctamente cierto entonces Juan Miguel ¿ve? si Juan Miguel tu palabra es origami por ejemplo yo hago origami en mis clases de arte origami h o r i g a m i origami bueno Juan hay un pequeño detalle con esa h por allí inicial origami no no tienes la h iniciando la palabra es decir que no tienes el punto en esta oportunidad por aquí por aquí vemos a Jero celebrando Jero pues ahorita entonces tu final sería contigo mismo cierto profes o como como sería la final perdón no ya ganaría no porque ya ganaría sí o sería que le traiga una palabra más pero si la si la hace mal con quien se tendría que enfrentar para sí yo creo que en este caso pues no tenemos más semifinalistas el único que ha aprobado sería en este caso Jerónimo entonces bueno si tenemos entonces tenemos ganador al parecer ganador Jero eso mi Jero súper bien mi corazón muy bien muy merecido excelente trabajo Jero felicitaciones y bueno se definió primero la final entre cuarto y quinto muy muy bien Jero entonces ya saben nuestro primer ganador de este concurso de letreo vamos entonces con la final de los grados segundo y tercero si les parece y al final hacemos una celebración conjunta con los dos ganadores muy bien una pregunta dinos Jero no si yo Josué tengo una pregunta que después van a ser una competencia entre Jerónimo y el otro ganador o ya solo van a haber dos ganadores en este caso como son digamos que los dividimos por grupos por equipos segundo tercero cuarto y quinto Jerónimo es el ganador de su categoría ya indiscutible no fue la final final indiscutible vamos a mirar qué pasa con el otro curso me ayudan por favor a poner en primer plano a nuestros finalistas de segundo y tercero a nuestras finalistas Guadalupe Nerea por aquí yo la busco Nerea ya está en primer plano y Guadalupe también listo ya están ahí mejor dicho preparadísimas después de esta gran final entre los grados de cuarto y quinto muy bien yo tampoco si yo sí la veo bueno promete esto va a estar ahí pendiente perfecto ya saben chica recuerden la estructura iniciamos repitiendo la palabra hacemos el deletreo y finalizamos con la palabra tienen el tiempo suficiente para que lo puedan hacer todo entonces muy concentrados escuchemos a la propia Julia muy bien vamos a empezar entonces con Guadalupe Guadalupe tu palabra es princesa por ejemplo la princesa ama pintar los paisajes de su reino princesa P-R-I-N-C-E-S-A princesa bueno P-R-I-N-C-E-S-A princesa obtiene pues allí el punto ¿verdad? princesa muy bien Guadalupe se siente la tensión en el ambiente vamos a ver qué pasa Nerea vamos con tu palabra tu palabra es almohada por ejemplo esta almohada es muy cómoda almohada A-L-M-O-H-A-D-A almohada muy bien muy bien se están dando ganchos se están dando ganchos esta final esta final está de photofinish está de infarto Guadalupe tu palabra es gallinas por ejemplo las gallinas cacarean gallinas 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 muy bien correcto correcto Guadalupe muy bien Nerea tu palabra es bandera por ejemplo la bandera de mi país es amarilla azul y roja bandera B-A-N-D-E-R-A bandera muy bien muy bien sí exacto están haciendo las descripciones perfectas felicitaciones chicas muy bien vamos entonces de nuevo con Guadalupe Guadalupe tu palabra es palabras yo me comunico a través de las palabras palabras P-A-L-A-D-A-S palabras Guadalupe faltó una letrita por allí te repito el deletreo P-A-L-A-B seguía la R ¿cierto? para A-S nos faltó la R Guadalupe sí faltó la R Guadalupe solamente esa letrica vamos entonces con la última palabra de Nerea o ya sería ganadora oficial vamos con la última sí creo que habría que hacer la siguiente ronda entonces tenemos otra ronda entre ellas dos pero Nerea tiene que hacer esta rondilla exacto muy bien Nerea preparada tu palabra es plumaje por ejemplo el plumaje de las aves es muy bello plumaje P-L-U-M-A-J-E plumaje tenemos ganadora oficial profes felicitaciones Nerea muy bien hiciste un excelente trabajo deleteaste tal con la palabra como es y no te equivocaste con la J que es uno de los retos de la palabra precisamente entonces felicitaciones chicas por haber participado en esta final y muchas gracias muchas gracias en serio que sí muy bien un aplauso para Nerea y para Jerónimo también y también para Guadalupe recordemos que todos los chicos que participaron hoy son a su vez finalistas de su propio curso estamos aquí con los chicos que demostraron mayor facilidad para deletrear en todos sus cursos entonces muy bien Guadalupe igualmente a Satomi a Juan y a todos los compañeros que participaron de esta semifinal yo sé que algunas veces claro como que nos ponemos nerviosos y eso juega un poquito en contra pero yo sé que todos son muy buenos y que es cuestión un poquito de práctica muy bien claro que sí profe sí voy a nombrarlos a todos los que llegaron a la semifinal porque es un orgullo para nosotros haberlos tenido acá en este concurso muchas gracias Dana José Guadalupe a Nerea por supuesto a Jero también a Satomi Ángelo y Juan Miguel Mata a todos muchísimas gracias sé que pararse frente a un público a hablar a deletrar pues es un reto grande qué maravilloso de verdad hoy nos enseñan de valentía de determinación este es el inicio de un proceso mucho más grande para ustedes entonces aplauso de pie para todos ustedes y por supuesto para Nerea y para Jerónimo muy muy bien muy bien chicos y no te preocupes Guadalupe y todos compañeros este es apenas uno de muchos eventos que vamos a tener en lo que resta del año entonces vamos a tener muchas ocasiones de mostrar nuestro talento bien sea en el deletreo en la producción de no sé de cuentos de poemas en la exposición oral vamos a intentar tener por allí un pequeño debate también entonces no se preocupen chicos que este es apenas uno de muchos escenarios posibles en donde vamos a demostrar nuestras habilidades nuestro talento y las ganas que tenemos de utilizar el lenguaje de aprender entonces no se preocupe como decía es muy bonito ver cómo ustedes han estudiado en casa lo hicieron entonces los felicito a todos por ese compromiso y deseamos que sigan con esa inquietud por el lenguaje dentro fuera de los concursos la lectura el análisis de las palabras no solamente su construcción pero sino también su significado el uso que le podemos dar en nuestra oralidad y en nuestra escritura felicitaciones nuevamente a todos y bueno claro felicitaciones y un abrazo en la distancia a Nerea y a Jerónimo por por controlar los nervios por hacerlo muy bien les vamos a hacer llegar por allí un regalito una mención para que ustedes la tengan allí y bueno y la luzcan y se sientan orgullosos y orgullosas de la participación esto esto aplica tanto para los chicos que quedaron finalistas pero también para los chicos que hicieron parte en la semifinal que también es un mérito muy muy importante claro que sí profe agradecemos también a los profes que estuvieron detrás de este concurso a la profe María Camila que lo estuvo liderando a la profe también Laura Porras hola ahí está la profe me fui me fui te escuchamos te escuchamos a la profe Laura Porras y el profe Daniel Zúñiga que desde los salones fomentaron el concurso de letreo realmente esperamos que siga que sigamos y continuemos fomentando estos espacios dentro y fuera de las aulas gracias a las a las familias por apoyar y acompañar a estos niños maravillosos y a quienes sin duda nos acompañaron desde youtube la transmisión en vivo a todos los estudiantes que nos acompañaron aquí en la reunión nos vamos con esta emoción de esta final gracias a todos de verdad por permitirnos seguir soñando y seguir creciendo y construyendo juntos este aprendizaje que es de todos con esto con esto nos despedimos no sé si alguien más desea decir algo antes de irnos la profe Laura claro que sí gracias profe no quiero darle las gracias igualmente a todos a todos por participar y el esfuerzo de los de los grados pues lo que cada chico se esmeró por llegar aquí y quiero felicitar a mis chiquitillas a Jero y a Nerea porque estoy muy orgullosa de ellos son niños que durante el transcurso del año han demostrado su empeño su esfuerzo y su dedicación y lo hemos reflejado pues también en el resultado entonces estamos muy orgullosos de ustedes chiquillos e igualmente de los chicos que participaron que ya son ganadores así no tengan un trofeo como tal ellos también son ganadores estamos muy orgullosos de todos gracias por participar muchas gracias profe Laura a todos los compañeros también que estuvieron aquí no participando pero sí mandándole allí las mejores energías a todos sus compañeros participantes del concurso y nos despedimos recordando nuevamente que este es apenas un abrebocas un primer encuentro en donde vamos a jugar con el lenguaje en donde además nos vamos a ver vamos a interactuar entre cursos tenemos muchos proyectos de escritura por allí para que se animen para que estén pendientes y bueno la idea es eso que podamos hacer muchas cosas con el lenguaje fuera y dentro de las clases y se vienen entonces cosas muy chéveres chicos para que estemos muy pendientes y podamos participar de todos esos otros escenarios donde seguramente muchos más también van a tener oportunidad de participar y de destacarse bueno muchas gracias a todos que tengan un feliz día Nerea y Jero a celebrar los demás también continuamos con nuestras clases entonces bueno vayan al descansito y después del descanso regresamos a clases chao feliz día para todos gracias chicos felicitaciones otra vez Jero gracias a todos los que nos seguían por YouTube gracias profe Juli gracias a ustedes niños de octavo muchas gracias también por estar acá gracias a todos gracias a todos